Música 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 Gracias que más está muy lejos Perdón Y hace poquito Mi hijo lo encontró en internet Y entonces Dijimos Ay sí Ay mentira Cada año pasado Dije que ay tengo que llevar al niño ya Dije yo Tengo que llevar al niño a Aurelio Dije bueno Aurelio porque es Yo lo conozco hace tanto tiempo Y usted es muy profesional No por nada No por alabarlo ni nada Pero no reconoce las cosas como son No dice la verdad Y no Y se pasó el tiempo Y se me olvidó Y yo Ay no Y hace poquito Y con mi hija Lo vio en internet Y me dijo Mami usted por qué no ha llevado al niño Donde en Aurelio Yo pensé Que usted iba Que me llevaba mi chiquita por allá A Envigado Y le digo Claro mi amor Yo iba ¿Por qué no lleva el niño allá? ¿Quién te decía eso? Esta es una No Esta no Porque esta es la pequeña Es de la mamá del niño Es la otra La y media Y entonces me dijo Mami llévelo Llévelo Yo sé que en Aurelio Usted no ha hablado tanto Yo tengo un par de libros Muchos y todo De lo que pasa en los libros Bueno Vamos a contarle ¿Qué le pasa a este muchacho? No No No, sí De todo Yo ya no sé qué hacer Mami usted ya está enfermando Yo me dijo Que tuviera plata Me la hacía a mí Sí Ayer cuando me das cuenta Me dijo No, llámale a la secretaria Porque me dice lo que pasa Me lo va a contar Le voy a la secretaria No le llamo y le contó Es que cuando me llaman aquí Yo no contesto Porque estoy compaciente Sí Entonces Que lo de la plata Entonces Nosotros creímos Que era Que en 150 Entonces yo le dije Ay no, llámale Dígale que me muere la pena Que yo no sé qué Y yo lo peor Fue que hay De pan y una plata Y entonces yo Dígale que lo va a quedar bien Y yo le dije Ay no, vaya a donde Él que es muy querido Y yo le dije ¿Por qué la cita Cómo está logrando? ¿Por qué está tan enfermo? Y yo le dije Le daba súper tan taxis Fue acá para allá Para un pedo de médicos Porque lo ven Un montón de médicos Y me dijo No hay bolsillo Para esto que tiene Lo importante es contarle Qué fue lo que pasó Con el niño Él recibió Un balonazo La cabeza Aquí Y el golpe fue acá atrás Él estuvo hospitalizado En el balón Dos veces Se le hicieron Toda clase de exámenes Y no aparecía nada Pero en el Iniciar la ilusión La apareció algo Y después Ya la cicatriz Se le borró Yo creo mucho En la fuerza divina En el poder divino En el poder de la sanación Usted sabe que Que eso tiene mucho poder mental ¿Y eso cuánto hace? Va a cumplir tres años Pero usted no sabe Lo he llevado hasta De padres de exorcismo Porque yo creo que Hay hasta brudería Porque yo digo Es que es muy raro Los médicos No me saben decir Qué es No Yo me mantengo enferma Yo no sé qué hacer Los llevo allí Los llevo allá Bueno, pero yo le voy a contar Una cosa Imagínese que él El niño Ha recibido muchos traumas Muchos traumas psicológicos Por muchas cosas Que han sucedido Que le ha sucedido A la mamá Entonces Él ha estado muy Bueno En medio de unos conflictos Muy grandes Con el niño Con otro novio Con otro novio Que ella tuvo Una vida muy horrible Y ella se le cae cada rato Porque él la maltrataba Le pegaba Bueno, eso fue horrible Esa experiencia Lo mismo que con el papá del niño Entonces Ella como que es más de buenas Para conseguirse A su novio O sea, si es hombre Que la maltrate Qué cosa tan horrible Esa es un papita Sí, imagínese ¿Qué es un papita? Bueno Y entonces El niño ha vivido todo eso El niño ha vivido muy nervioso Hace por ahí Un poquitico Antes de que le sucediera Lo que le sucedió Ella estaba sequita Ahí en la caída Al lado de la otra esquina De mi casa En un negocito Había un señor ahí Con una señora Estaban ahí Él mirando a mi hija Y enamorado del niño Que qué hermosura El niño que no sé qué Impactado con el niño Que qué hería El niño Cuando llega un chico Y lo mata Ahí En la cabera Le dio varios tiros Entonces este infirito Vio eso ¿Ah sí? Y él no quería ni salir Vean Ese niño No Vean No salía con la mamá Que no salía con el chico Porque le iban a matar conmigo Él quedó como traumatizado Con él Entonces mataron a un señor Sí Delante de mí Sí Pero él desde chiquito Se dio muy nervioso Muy nervioso Sí Desde chiquito No Desde que me pasó Eso Porque yo me empecé Y eso Porque yo no sabía Conmigo Ya No lo tomo mal Yo creo Pero usted se ha sido nervioso Y seguro Sí Entonces Este niño no salía No salía Yo lo tenía que sacar Él era un gran jugador de fútbol Y yo lo llevaba Al estadio Porque jugaba en el Inter En el Inter Bueno en la Selección Antioquia Bueno en la Selección Antioquia No importa En la cancha Entonces Para sacarlo Vean Eso era cosa Pero titánica Tenía yo que pedir El taxi ahí Y este niño era así como nervioso Y empezó a ir a una moto Y salía a una moto Y salía a la carrera No, no Del miedo Siempre que una persona sabe que tiene sus abuelitos Se vive en la Selección Antioquia Entonces como el muchacho iba en moto Y él se bajó en moto Y era joven Entonces él quedó con esa visión aquí Y él no olvida eso Entonces yo para sacarlo de allá Yo todos los días le hablaba En la noche Yo le decía No tiene nada que ver con esa muerte Tienes que seguir tú y la mamá Pero no hay que contarme lo que usted hacía Porque entonces gastamos tiempo Que necesitamos para ir Eso ya es pasado Bueno Entonces ya Y él ha vivido traumas muy grandes Con lo de la mamá Porque él ha querido mucho a la mamá Ella ha sido muy apegado a la mamá Demasiado, demasiado Yo digo que este niño Es un amor muy grande por ella Ella estuvo viviendo en Aruba Sele tuvo que venir No sabía que él estaba tan mal Entonces yo le tuve que mentir Porque imagina Ella trabajando Y yo se me pongo a comentarle No va a hacer nada A pesar de todo se vino Y la situación fue peor Porque cuando vio al niño Ella se traumatizó prácticamente Se puso muy mal Después El niño ha mejorado Y dice que elenciata le pone ahí En la hoja En la historia clínica Dice que es muy raro El problema del niño Que él no entiende No sé por qué está así Que está casi seguro Que no tiene ningún problema Del malo más Que eso no tiene que ser Porque él lo ha examinado Desde el principio Lleva como un paso ¿Usted cree que? ¿Usted cree una cosa? Perdón ¿Usted cree una cosa? ¿Usted cree una cosa? ¿Usted cree una cosa? A la señora? A la señora A muchachos El muchachos estaba perdón ¿A la que salió ahorita? A la muchachos Sí Pero mire que salió normal Mi vida Tiene como sustito Pero no ¿Ahora no hay un besos? ¿Es que no es bien? Ajá A la hora le muestro mejor dicho yo si quisiera que usted ya también se lo hiciera usted me va a ayudar yo no sé qué voy a hacer vamos escribiendo datos, fecha de nacimiento junio de hoy julio 4 julio 4 del 2013 nombre Juan Sebastián Castillo Juan Sebastián Castrillón Castrillón Mejía ¿Estás viviendo dónde? ¿Dónde es mi abuela? ¿Y dónde es? Dos cuerdas arriba de mi abuela Cerca ¿Cómo llamas el barrio? Laurelis Déjame a mí El circular cuarta No, ya con eso basta, Laurelis ¿Qué celular tienes? Pues a mí, pues a mi mamá Tres catorce Tres catorce Siete dieciocho Siete siete Nueve nueve ¿Nueve? Nueve Siete siete nueve Correo No, le faltó nueve Ah, faltó nueve Sí, ahí, siete siete nueve Correo Correo Sebastián Dieciocho de abril Sebastián Dieciocho de abril Dieciocho Dieciocho Dos mil Dieciocho dos mil Arroba Dos mil Punto com ¿Qué edad? Dos ¿En qué grado estás? Yo quinto ¿O se me va a hablar mientras me hace la hipnosis? ¿Ah? ¿Se me va a hablar mientras comienzo la hipnosis? Sí, después yo le muestro que es la hipnosis Haremos un momento Ahora sí, ¿qué estás preguntando? ¿Qué? Que es como una película que yo me he conmigo, mi abuela, que el muchacho ya murió y él queda invisible, pero él trataba de hacerse presente, pero la gente no lo escucha, no lo entendía Yo, por ejemplo, en otro día yo veo lo que está pasando, pero yo no puedo ni hablar, ni hacer cosas Cada persona vivencia distinto, cada persona percibe de otra manera Hay personas que son lo que llaman visuales y parece que ven Hay personas que son auditivas y parece que les hablan Hay personas que son sinestésicas y sienten Entonces no sé si tú seas visual, auditivo, sinestésico Pero cuando ya esté seguido y relajado nos damos cuenta, cómo percibes tú esa realidad Don Aurelina pregúntica, ¿qué consecuencias puede dejar este hipnosis? ¿Me repites qué? ¿Qué consecuencias puede dejar él psicológicamente? ¿Negativas o positivas? Negativas Ninguna Y positivas todas Sigamos escuchando Entonces, acabamos de colocar Mataron un señor junto a mí, me dieron un balonazo en la cabeza de tres años, no puedo volver a caminar Los médicos no me han encontrado lo que tengo Tristezas, mi mamá Mónica me grita mucho Pienes con eso Miedo a los gamines, miedo a morirme, miedo a la oscuridad, miedo a mi tío Gustavo Que pelea mucho con mi mamá ¿Qué más? No, que te amigas aquí ¿Ah? Ningún miedo Bueno Rabia, resentimiento, ¿con quién? No sé Piensa Piensa a ver Para que tenga mucha rabia Sí, para alguien que le tenga rabia Con un ex de mi mamá ¿Con quién? Con un ex de mi mamá Rabia Con... ¿Cómo se llama? Sin apellido Panemiliano Panemiliano Con ex de mi mamá ¿Qué pasó con tu papá? ¿Qué pasó de qué? ¿Dónde está? En Estados Unidos ¿Y por qué? ¿Dónde está su bandita? No sé Eso es de ellos ¿Qué le contaron a usted? Se fue hace mucho tiempo Con mi papá Pero no hace más de doce años ¿Pién sabe? Hace que hace diez Porque mi mamá hace diez años ¿Cómo llama a tu papá? Juan Carlos Castillo ¿Ha vuelto a hablar con él o no? No Ni por teléfono No Muy, muy de vez Está pongo la mano Bueno ¿Sueñas alguna cosa que se repita? Pues sí, cuando hablaba Soñaba mucho con los payasos ¿Con los payasos? Les tengo miedo Ah, entonces tengo miedo a los payasos Ah, sí Listo Ahora vas a mirar este punto que voy a dibujar en mi mano Mostrémoslo aquí en la cámara Afloja tu cuerpo, relájalo y mire ese punto Fija tu mirada en él Porque dentro de poco Tus párpados se van a ir poniendo pesados Y tus ojos cansados Y a medida que tus párpados se van a ir poniendo pesados Va a ir aumentando el parpadeo Y con cada parpadeo Se van poniendo más pesados Y tus ojos más cansados Llegará un momento en que tus párpados se van a cerrar Y no podrás abrirlos Porque estarán muy pesados Profundamente pesados Ahora vas muy profundo Muy profundo Muy profundo Muy profundo Muy profundo Muy profundo Cada vez Más profundo Muy profundo A medida que vas Más y más profundo Puedes recordar o sentir Un momento triste Un momento triste O puedes recordar a alguien que mataron Junto a ti Un miedo Regresa a ese momento Recuérdalo Recuérdalo O siéntelo O siéntelo Y va sintiendo esa sensación Más profundo Más profundo Más profundo Más profundo Muy profundo Más profundo Más profundo Más profundo Más profundo Regresa a ese momento que te afectó. Lo que estaba sucediendo, siéntelo, si era de día o de noche. ¿Qué estás recordando? Estoy en una tienda. 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 Hay un señor con otra señora. Sí. ¿Y qué están haciendo? Él está tomando cerveza. Está tomando cerveza. Continúa. Al lado está su esposo. Al lado está su esposo. El señor me pregunta qué quiero comer. El señor me pregunta qué quiero comer. Yo le contesto que nada. Muchas gracias. Yo le sonrío y me fundé a mi mamá. Me sueñé con mi mamá. ¿Estoy con mi mamá? Mi mamá saliendo con un muchacho. ¿Entra un muchacho? Estoy hablando con un muchacho. ¿Quién está hablando con un muchacho? Mi mamá. Mi mamá. Hay un señor con una pistola. Hay un señor con una pistola. Le dispara al señor. Le dispara al señor. No sé por qué en el piso botando sangre. Y salgo corriendo con mi mamá. Está en el piso botando sangre. Salgo corriendo con mi mamá. Hay un carro bajo de mi casa. Estoy blanco. Hay un carro blanco bajo de mi casa. Yo le digo a mi mamá que no vamos para allá. Yo le digo a mi mamá que no vamos para allá. Nos devolvemos. Vamos por un carro de internet que hay allá al lado de la tienda. El muchacho me pregunta qué pasó. Y le contesto con matarnos a alguien. Ahí hay el ladito. Y muchos nos dicen que acabó de pasarle un muchacho que mató al señor en una moto. Después nos dimos por la casa. Mi mamá lo recogen. Y yo me voy con mi mamá. Nos vamos en un taxi. Hasta la mirada de la amiga de mi mamá. Ahí fui con yo con el hijo de ella. Fútbol en el parque. Mi mamá se fue. Me duermo. Después en la noche muy tarde. Mi mamá me recoge. Yo era muy nervioso. Y nos devolvemos a la casa. Mi mamá decía que lo que le pasó a mí es para ella. Entonces pues. Entonces toda la noche no puedo dormir pasando en eso. Vamos a preguntarle al señor que si él está bien. Porque lo que mataron fue el cuerpo que él tenía. Pero él no era cuerpo. Él tenía cuerpo. Igual que tú tienes brazos. Igual que tú tienes piernas. Igual que tú tienes corazón. Tienes. Pero tú no eres eso. Igual que tú tienes camisa. Tú no eres camisa. Igual que tienes zapatos. Tú no eres zapato. El señor tenía cuerpo. Ya no lo tiene. Entonces vamos a intentar la comunicación con él. Es espiritual. A través de tu mente. Pregúntale al señor que si él perdonó a los que mataron su cuerpo. O se perdonó a los que mataron su cuerpo. Que no. Que no. Pregúntale que si está en la oscuridad o en la luz. No, es en la oscuridad o en la luz. En la oscuridad. Ajá. Tú y yo sabemos por qué está en la oscuridad. Porque no ha perdonado. Él te ofreció que querías comer. Sí. Ahora tú le puedes ofrecer la luz. El perdón. Tú eres un niño puro, limpio. Y tú lo puedes ayudar a perdonar. Explícale lo que yo te acabé de decir. Que lo que mataron fue el cuerpo que él tenía. Explícale que él no es cuerpo. Explícale que él es espíritu. Y ayúdalo a perdonar y a subir a la luz. Perdón el que te mató. Lo que mataron fue tu cuerpo, no tu espíritu. Él dice que no. Trata de convencerlo por todas las maneras, para que él hoy suba la luz. Entonces, colócale un rayo de luz en el corazón. Envuélvelo en luz. Y ayúdalo a subir a la luz. Y ayúdalo a subir a la luz. Ya subió. Ahora que ya él subió la luz. Ahora que te das cuenta de que no había por qué temer. Simplemente hay muchas maneras de subir a la dimensión que nos corresponde. Unos suben por medio de una gripa. Otros suben por un resbalón, una cáscara de plátano. Otros suben por una cirugía que falló. El señor subió por ese camino. Entonces me entregas ese temor, ese miedo que tenías. Yo me lo llevo. Lo retiro. Ya. Vamos, 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 fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca algo bonito, algo agradable. Cuando estabas jugando fútbol. O cuando estabas subiendo a ese árbol. O elevando a esa cometa. Cuando conociste el mar. ¿Qué colocaste? Cuando conocí el mar. Ahora con ese mar de amor en tu corazón. Quiero que vuelvas otra vez a ese momento en el que estás en la tienda. Quiero ver qué sucede. ¿Qué pasa? Toda la gente está muy nerviosa. Empiezo a echar cabezando. Y tú, ¿cómo te sientes? Ya bien. Ah, maravilloso. Súper. Porque eso le da tranquilidad también y seguridad a tu mamá y a los que están ahí. Porque ahora ya pueden entender que lo que está adquirido en el suelo es un cuerpo. Como un vestido. Como un cascarón. Ahora con ese amor que crece y crece en ese corazón. Ve profundo a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Una pelea aquí en la casa. Una pelea en la casa. Con mi tienda, mamá. Ajá. ¿Y por qué están peleando ese par de zumbambicos? Por lo que se le pierde a mi mamá en la casa. ¿Por qué? Por lo que se le pierde a mi mamá en la casa. Ah, ya. Entonces, ¿tú piensas que tu mamá tiene razón? Sí. ¿El tío Gustavo es vicioso? No. Asumiendo, es un supuesto, que realmente el tío Gustavo está cogiendo lo que se pierde. Y esto es un imaginario, es un supuesto. ¿Qué crees que hace con eso? Lo deja para él. Ajá. ¿Y qué se le pierde a la mamá en la casa? Ollas. Ajá. ¿Y el tío Gustavo la deja para él? Sí. ¿Qué hace con ellas? Por ejemplo, con un anillo, ¿se lo pone? Sí. No sabía que le gustaban los anillos de mujer al tío Gustavo. No, pero mi mamá tenía una comándula. Ajá. Se le perdió. Sí. ¿Tú piensas que el tío Gustavo se la pone? Sí, yo se la he visto. Ah, listo. Entonces, ahora sí. Mira, hace muchos años, un poco más de dos mil, había, de más que todavía está, porque si no lo han quitado, ahí está, el Monte Calvario. Y esa tarde había tres cruces. La de uno, sé quién es, Jesús. Y sé qué hacía, predicaba, el perdón, el amor a los demás. Las otras dos cruces, no sé de quiénes son. ¿Tú recuerdas? Te lo voy a refrescar. Los otros dos se llamaban, el uno Dimas y el otro Gestas. Y ambos eran personas que cogían cosas ajenas sin permiso. Como el tío Gustavo. Sí. Y Jesús allí en esa tarde, ya herido en sus pies, en sus manos. Alzó la mirada al cielo y dijo, Padre, perdona a todos esos que cogen las cosas ajenas sin permiso. Perdónalos a todos. ¿Perdonamos hoy también al tío Gustavo? Sí. Entonces, entrégame ese sentimiento y ya me lo llevo. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, ¿qué vamos a colocar? Cuando en la casa nos reímos todos. Ajá. Cuando en la casa nos reímos todos. Entonces, coloca bastantes risas, coloca carcajadas, coloca sonrisas, mucha alegría. Siéntela, disfrútala. Imagina que acaban de contar un súper chiste. ¿Estás contento? Sí. Ahora con esa alegría en tu corazón, ve profundo a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. El novio de mi mamá con mi mamá. ¿Cuál? El novio de mi mamá con mi mamá. El novio de mi mamá con mi mamá. ¿Y cómo se comporta ese novio con tu mamá? Muy mal. Muy mal. ¿Tú sabes por qué se llama novio? No, no sé. Yo te lo voy a explicar. Se llama novio porque tu mamá no vio con quien se estaba metiendo. No vio cómo era él. No vio que la trataba mal. No vio que esa relación no le convenía. Por eso se llama novio. ¿Qué? ¿Perdonamos a ese novio de Juan Emiliano? Perdonar no quiere decir estar de acuerdo. Perdonar no quiere decir que tengas que salir de aquí, abrazarlo y decirle, ni es, él es de mi mami, como te amo, venga yo la abrazo. No, 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 no. ¿Cómo se le ocurre? Eso es hipocresía. ¿No? Simplemente sacar del corazón de Juan Sebastián la rabia y el resentimiento. Porque eso es como un veneno que Juan Sebastián se toma todos los días un poquito para que Juan Emiliano se sienta mal. Y yo pregunto, ¿a quién le hace daño el veneno? Al que se lo toma, al que lo vendió en la tienda o al que simplemente está mirando. Al que se lo toma. Al que se lo toma. Y en este caso se lo ha estado tomando es Juan Sebastián. ¿Me entregas ese veneno y me lo llevo? La rabia y el resentimiento. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio donde estaba el veneno, coloquemos el antídoto mágico que neutraliza todos esos venenos de rabia y resentimiento. Ese antídoto se llama perdón y lo fabrica Laboratorios Amor. Entonces te puedes tomar unas tres cucharadas de ese bálsamo. De ese antídoto. Y ahora voy a probar qué efecto te hizo. Vuelve a ese momento. Recuerda lo que estaba sucediendo y dime qué. Él se fue. Se fue. Se fue. Se fue. ¿Y estás tranquila? Sí. Maravilloso. Ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón, ve profundo a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. ¿Cuándo mi mamá y mi papá alegan por teléfono? ¿Cuándo mi mamá y mi papá alegan por teléfono? ¿Y qué es lo que alegan esos alegones? Mi papá es muy responsable. Mi papá es muy responsable. No cumple con los deberes. No cumple con los deberes. No cumple con darme mi parte. No cumple con darme mi parte. Nunca lo veo. Nunca lo veo. Yo te voy a contar una historia muy cortica. Tiene cuatro partes solamente. Y es la historia de un regalo. Hace muchos años, alguien quería enviar un regalo a una dama. Y para entregar el regalo, escogió un mensajero que lo llevara. Y eligió un regalo espectacular. Ya terminó la historia. ¿Qué tan cortica? Pues en esa historia vamos a ver quién eres tú. Primera parte. El universo. Dios. Como lo quieras llamar. Decidió un día enviar un regalo a tu mamá. Y para eso escogió un hermoso bebé. Y para entregarlo, llevarlo, escogió a tu papá, el mensajero. Ya terminó la historia. Hay mensajeros que entregan el regalo y se van. Pero también hay mensajeros que entregan el regalo y se quedan todos emocionados esperando que lo destapen y se alegran como si fuera para ellos. Pero hay otros que es diafán. A ver, firme aquí, rapidito que me voy. Y ni siquiera esperan a que abra el regalo. Son el mensajero. Tu papá es el mensajero que te entregó. Tú eres el regalo y tu mamá es la destinataria. El papá es el que pide la firma. ¿Me repites? Mi papá es el que pide la firma para irse rápido. Ajá. ¿Se quiere ir? Pues dejémoslo que se vaya. Está pidiendo la firma. Que le firmen para poder seguir. ¿Y tú cómo te sientes ahora que el mensajero se quiere ir? Mal. Mal. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Vamos a imaginar, es un supuesto, de que un bisabuelo te dejó una herencia y te acaban de llamar y decir, Juan Sebastián, un bisabuelo suyo que usted no conoció le dejó una herencia y se la va a entregar. Es mucho dinero. ¿Le entregarías ese dinero a un desconocido para que te lo administre? No. No, ni bobo que fueras. Ni un bobo haría eso. Ahora cambiemos. Te acaban de llamar y te dicen, Juan Sebastián, un bisabuelo le dejó una herencia. Alegría, felicidad. La alegría que sentías cuando estabas montando el columpio. Cuando estabas ahogando con el perrito. Cuando estabas conociendo el mar. Y muchos otros momentos de alegría. Pregunta, ¿le darías esa herencia, esa fortuna, esa alegría a un desconocido para que la administre? No. Pero sí, lo hiciste. Fuiste bobo. Le estabas dejando tu alegría, tu felicidad a un desconocido para que se la llevara tu padre biológico. Mira, me acabas de decir, él se fue y se dio mi alegría. Me siento mal. Por bobo. ¿Te perdonas esa bobada? Sí. A ver, perdónese el haber sido tan bobo. Ahora, reclámale a ese desconocido porque es poco lo que lo conoces. Tu alegría, tu felicidad, es tuya. La vas a necesitar para cuando seas grande. Sí. Entonces reclámala, tráela otra vez. Ahora, con esa alegría, esa felicidad en tu corazón, voy a probar. Vuelve a ese momento en el que estabas hace poco, cuando el mensajero pide la firma para irse. Yo quiero ver qué sientes. Maravilloso. Neutro. Eso sí es bonito. Eso quiere decir que a partir de hoy, tú estás administrando tu propia felicidad, tu propia alegría, para compartirla con tu mamá. Ahora, con esa alegría que crece más y más en ese corazón, ve profundo a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. El día del balonazo. Ubícate allí. Está hablando de un golpe que le dieron con un balón en la cabeza. Y a consecuencia de eso, él perdió la facilidad para caminar. Pero vamos a ver si ahora el universo le permite que él vuelva a reconectar lo que allí se pudo ver bloqueada. Quiero que mires en cámara lenta al interior de tu cabeza. Tú eres energía, tú eres espíritu y lo puedes hacer. Quiero que hagas una introspección. Un poco antes de que el balón llegue a tu cabeza y luego sigue en cámara lenta todo lo que esté sucediendo, pero visualízalo desde adentro, desde el cráneo. Y observa qué sucede en el momento del golpe, qué se desconecta, qué se desactiva. Tú puedes ver todos los circuitos. Algo de aquí. Ajá. Ajá. Me pongo a llorar. Me queda como dormido. Ya me desperti. Ajá. Un poco moriado. Al otro día estaba cogiendo. Mi mamá pregunta qué le pasó. Yo le conté una patada en la espinilla. Al otro día estaba más cojo. Yo le seguí diciendo que fue una patada. Ya después le tengo que contar la verdad a mi abuela. Me echaron del médico. Le quedé hospitalizado. Dos semanas. No me salía nada. Ya después me volvieron para la casa. Seguí peor. Me volvieron del médico. El mío que no me podía curar. No me podía aliviar. Y que no iba a volver a caminar. Yo estaba llorando. Y mi mamá le fue a decir que no es posible que no puedo volver a caminar. No sé más por qué se fue. No sé más por qué se fue. Quiero que vuelvas a hacer otra introspección. Introspección. De tu cráneo. Tu cerebro. Quiero que lo vuelvas a examinar. Allí en la zona del golpe o del contragolpe. Porque una cosa es el golpe donde fue la acción directa del balón. Y el otro es el contrachoque. El contragolpe en el otro extremo del cráneo. En el otro lado del cerebro. Quiero que examines muy bien. ¿Qué se pudo haber desajustado? ¿Soltado? ¿O puesto en cortocircuito? Examínalo muy bien. Encuentra la patología. Encuentra dónde está el problema. Aquí. Observa qué hay ahí. Una bomba morada. Una bomba morada. Bueno. Yo ya sé qué es esa bomba morada. Y tú también lo sabes. Es sangre. Necesitamos disolver esa sangre. Necesitamos llevarla al área de desechos. A una zona donde el organismo la recicle. La retire de allí. Búscale salida. Disuélvela. Y el vasito que se rompió con el golpe. Séllalo. Repáralo. 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 Repárala esa venita. Que está filtrando sangre. Séllale el orificio. Repárala. ya ahora limpia muy bien donde estaba esa bolsa morada limpia con el bálsamo mágico restaurador armoniza las energías donde haga falta vuelve a conectar si encuentras algo desconectado separa si hay que separar hasta que quede todo muy limpio muy brillante reluciente ahora quiero que hagas también una introspección de todos los circuitos que tienen que ver con los músculos con los nervios de tus piernas todo lo que tiene que ver con el movimiento observa a qué parte del cerebro llegan todas esas conexiones y restáura las activa las si alguna se apagó enciéndela no, está normal vamos a probar quiero que alces la pierna izquierda y la muevas ¿cuál? la izquierda mueve la izquierda simplemente como esto era manejando bicicleta, dando pedal perfecto ahora quiero que hagas lo mismo con la derecha listo, perfecto ahora quiero que vuelvas a revisar todas las conexiones a ver si falta alguna todavía por armonizar por conectar los nervios los músculos las fibras examina que todo haya quedado muy bien acá hay algo bien, voy a mirar dónde me señalas dónde haz una introspección de esa zona de tu pierna y observa qué hay ahí y ya sabes cómo repararlo si hay que unir algo, únelo si hay que desprender algo, despréndelo si hay que armonizar energías, armonízalas si hay que aplicar el bálsamo mágico de sanación aplícalo vuelve a probar otra vez la pierna izquierda perfecto ahora prueba la derecha ¿cómo la sientes? bien maravilloso ahora a partir de hoy hay que comenzar otra vez a devolver la plasticidad la armonía a los músculos de tus piernas que llevaban ya un buen rato en vacaciones hay que volverles a enseñar otra vez a caminar porque eso es un aprendizaje como aprendiste cuando eras bebé pero el aprendizaje va a ser rápido muy rápido ellos van otra vez a aprender a caminar porque es un movimiento acompasado muscular ahora que estás lleno de amor lleno de alegría llena de felicidad contacta a tu maestro espiritual o al maestro Jesús o al maestro Gautama Siddhartha más conocido como Buda ya ¿está ahí? sí ¿qué color tiene? rojo dale las gracias y dile que siga su proceso que continúe su camino hacia la luz listo ¿hay algún otro ahí? no entonces vamos a una vida pasada en la que hayas sido muy feliz hombre o mujer no importa muy feliz tú eres espíritu y puedes ir porque no hay fronteras de espacio ni de tiempo contaré unas cinco y viajas muy profundo encuéntrala uno dos tres cuatro cinco corría me repites corría 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 ¿allí eres joven o viejo? joven hombre o mujer hombre ajá ¿cómo te llamas allí? ¿cómo te llamas allí? ¿cómo te llamas allí? ¿qué nombre viene a tu mente? juan juan ¿es una época vieja o reciente? ya muy vieja época muy vieja ¿en qué país vives? no sé cómo decir ¿el idioma que hablan allí es igual al que yo estaba hablando o es diferente? diferente ¿podrías hablar un poco en ese idioma? yo veo cómo es creo que es inglés intenta hablar yo como estés escuchando repítelo igual ahora es muy rápido inténtalo me están diciendo buenos días good morning ¿cómo te sientes? bien juan ¿qué edad tienes más o menos? 18 ¿con quién vives? solo ¿por qué vives solo? ¿qué pasó con tus padres? se murieron entonces ¿de qué vives? ¿qué comes? sí en los olímpicos corro ¿eres feliz en lo que haces? ¿en correr? sí ¿alguna vez has entrenado a alguien? ¿le has enseñado? no tengo un alumno lo más importante que tú te puedas imaginar no habrá otro más que ese me refiero a ti en una vida futura porque va a tener que volver otra vez a aprender a caminar y a correr hoy tú podrías pedir permiso a la luz y dármele un curso una enseñanza de cómo caminar y cómo correr ¿lo quieres hacer? ya ¿te autorizaron? sí bien entonces Juan ve al último instante de salida a ver cómo muere tu cuerpo observa si te desprende fácil de él y de la vida accidente en carro muere es un accidente en carro ¿cómo es el carro Juan? ¿qué forma y qué color tiene? negro es chiquito ¿cómo son las ruedas? ¿grandes o pequeñas? pequeñas en la vida actual de Juan Sebastián ¿en algún momento has visto un carro similar a ese? sí ¿en qué momento lo has visto? o en qué lugar por la casa ahora Juan ¿te desprende fácil de ese cuerpo y esa vida? no ¿qué te retiene? el movimiento ¿el movimiento? ¿me lo explicas que no lo entiendo? ¿me lo explicas que no 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 lo No me despondí ese cuerpo Ok, ¿y vas hacia alguna luz o ya estás en la luz? Una luz clarita ¿Es una luz clarita? ¿Y cómo te sientes en esa luz? Bien Si la luz lo permite, haz un balance de lo que tu espíritu tenía que aprender allí en esa vida y me lo dices Valorar la familia Aprender a valorar la familia Sí ¿Y qué enseñanza pudiéramos tomar de esa vida para aplicar en la vida actual de Juan Sebastián? Que mis padres se murieron muy rápido y no alcancen a disfrutar la vida con ellos Ajá Entonces, ¿qué enseñanza podemos tomar de allí para aplicar en la vida de Juan Sebastián? En la vida actual Obedecer Obedecer Un momento se queda muy blanco Juan, quiero que pidas permiso a la luz Para enseñar a caminar y correr otra vez a Juan Sebastián Ya Bien Entonces me supongo que vas a comenzar por estirarle los músculos, las piernas Para que asuman la posición que llamamos normal Endereza de las piernas Y activa la potencia otra vez ya a los músculos Llénalos de energía Bueno, vamos a comenzar 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 a comenz ya Juan, ¿quieres que hagamos un ensayo para ver cómo nos va hoy en el primer día el primer momento ya de este entrenamiento? bueno ok, entonces voy a pedirle a Juan Sebastián que abra los ojos 1, 2, 3, Juan Sebastián abre los ojos ¿te puede sentar Juan Sebastián? ¿cama a hacer un ensayo? ¿qué sensación tienes? pongo el mío más fácil ¿puedes qué? bueno, más fácil ¿te moviste más fácil? sí qué maravilla los ojos me fastidian ¿tus ojos te fastidian? sí, veo muy blanco veo muy blanco notas algo distinto en tus piernas ¿qué notas? no puedo moverlas mucho ¿y en este momento las puedes mover? sí no podías hacer eso no podías hacer eso no qué maravilla no 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 y cuando estaba en la vida de Juan, había una persona que no podía caminar y estaba aprendiendo a caminar y estaba aprendiendo cayendo y yo le decía que se parara y se volviera a parar y caminar, que no se sustituyera de nada, que él podía solo, que algún día lo iba a lograr, ya después de eso no me acuerdo más de nada, no sé, creo que eso es una enseñanza para mí, si me he caído, no tengo que volver a parar, sostenerme de nada. Repítese eso que acabas de decir. Que lo que vi en la vida de Juan es que una persona estaba aprendiendo a caminar y lo que yo le decía ahora que se parara cuando se cayera y que no se sustituyera de nada. ¿Y tú decías que es una enseñanza para ti? Sí, porque si me caigo tengo que volver a parar sin ayuda de nadie. Y no tengo que sustituirme de nada. ¿Volver a aprender a caminar como cuando era bebé? Sí. Que si me caía mucho que no importa, que me volvía a parar, hasta que me volvieron a acomodar. Se desperta como bobado. Que todavía no he despertado, todavía está en el naso. Hay respuestas que no tengo en este momento, entonces gastaríamos tiempo yo tratando de explicarte cosas cuando estamos en el proceso de... El que viera un niño como yo, de mi edad, decía que si se caía y que se volviera a parar. Y que se volviera a parar, que se volviera a parar, que algún día volver a caminar. ¿Quieres pararte? A ver, ¿qué sientes? Yo tengo los ojos muy... ¿Ah? Los ojos muy... Me están ardiendo mucho. ¿Qué? Los ojos. Ah, ya, eso lo arreglamos. Vamos a arreglar eso. Tengo sed. Ahora, agua. Ahora están los pocillos. La cocina. ¡Ay! Vamos a arreglar eso. Ya te traen el agua. Ya te traen el agua. Estoy muy caliente. Estoy muy caliente. O sea, todo lo que estés diciendo, dirlo, porque eso nos da alguna pista a nosotros. Mientras tanto, aprovecho para mostrar el regalo que hace dos días me trajo mi hijo, de un viaje que estaba haciendo. Me trajo al hipnotizador. Mostrémoslo. Aquí tenemos al paciente. O sea, que se me cae el frutado primero cuando la nación surge. El paciente, la camilla, Aurelio, tomando notas junto a la camilla. Me lo trajo mi hijo, Alejandro, hace dos días. Tengo hambre. ¿Tienes hambre? Ve a este muchacho. ¿Qué más estás sintiendo? ¡Hombre, calor y las manos frías! ¡Dentro! Quiero volver a hacer otro ensayo a ver. ¿Qué nota distinto? Ya, algo más fácil. A ver, haga alguna cosa que antes no podía hacer. ¿Qué es lo que no podía hacer? ¿Qué es lo que no podía hacer? Si sostenerse fácil, camina. Pero sin sostenerse. ¿Estás capaz? ¿Cómo? No, 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 no. Camina. Mira, se me toca muy duro. Porque tenemos que pegarse ahí nada, camina. Es capaz, como que no, como volver a empezar a caminar de nuevo y derecho. No, poco a poco no lo podemos obligar, forzar, porque entonces él va a pensar que no está superando pruebas porque no cumple el requisito que tú le estás poniendo. Me despegué. Tengo mucha hambre. Uf. Él va a aprender a caminar a su ritmo. Porque si tú le pones meta muy alta, no la logra. Entonces él inconscientemente se siente fracasado y ya no sigue insistiendo. ¿Ya tienes más equilibrio? Sí. ¿Ya tienes más equilibrio? Sí. ¿Ya tienes más equilibrio? ¿Ya tienes más equilibrio? ¿Ya tienes más equilibrio? ¿Ya tienes más equilibrio? Sí. Sí. Mucho. Muy cansada. Sí. 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 Qué alegría. Tengo mucho hambre, Maru. Sí, mi amor. Aún te comprobar. Tranquila. Ay. Ya me tragué. Sí. a ver la mami que ya lo conoce que la ha visto todos estos días hizo algo distinto en este rato distinto, distinto no no, porque él ya estaba haciendo eso en las terapias yo sí veo, yo sí veo algo diferente cuando él se levantó, él se levantó súper rápido pero caminar no lo hacía pero mira que cuando él se paró, se paró más rato él no aguantaba tanto así él no aguantaba así, él mismo se iba él no aguantaba tanto tiempo de pie se tenía que ir para los lados mire cómo está ya más derecho también está más derecha en las rodillas y cuando caminan, está caminando así ya ya no está caminando así no le estaba empinando el pie ¿te acuerda? mire cuando caminó, cómo aceptó el pie yo acabo de utilizar este camine, camine, camine a ver cómo camina mire, mire, mire que él está sentando el pie y él no lo ha sentado mire, él ha caminado así él ha caminado así ya está sentando el pie ya está sentando el pie el pie que no lo ha sentado él tenía este pie rígido, rígido es este de acá yo siempre he preparado así es que me he tirado lo tengo muchísima no sé por qué tranquilo, no te preocupes es que voy a entrar también sí porque yo siempre he caminado algunas veces caminaba trocado trocado así hay diferencias? uy, muchas de más rápido bueno pues vamos a suspender esta grabación por hoy esperemos a que él salga nos vení a pegar más a los pacientes ¿ah? de rato sí sí que hambre ¿cómo se le van a intentar esas cosas? a ver Juan Sebastián ¿qué estás notando tú? que yo me puse más rápido a mí eso me lo esperan a lo que yo hacía mucho cuando estaba peor así trocaba demasiado este pie lo arrastraba mucho y lo trocaba sin par ya no pero no lo troqué a ver Dele hasta allá otra vez para que quede en la grabación a ver lo hubiéramos filmado hace cuenta porque se hubiera visto la grabación que haya estado muy si no lo sentamos se puede que se viva la decisión ¿no? 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 ¿ya? a ver devuélvase ahora sí hagamos un balance ¿qué diferencias notó usted? yo me agilizo más yo me agilizo más yo no podía hacer esto pues yo lo podía hacer pero lo hacía con los pies así me pegaba con este de acá o sea que no podía hacer esto lo hacía así por sí por algo y apenas está comenzando son los primeros minutos de ese entrenamiento apenas sí noto que estamos en la terapia todos los días antes de ir a hacer en la terapia es cierto mi abuelita yo tengo como un pastel agua en la que se ve no voy porque no quiso almorzar tiene hambre es que no la no tenía mucha hay un pande que es en la cocina es una bolsita plástica de blanca los que yo me estaba comiendo sí no voy porque no quiso almorzar y si en el aparato también eres capaz de caminar un poquito no sé mire a ver ensaye si se cae vuelve y se para no quiso almorzar es que tiene que tener hambre ¿ah? como cuídense cuando hay que asistir como el caer esta comida es que porque como lo almorzó a ver si le hambre miremos a ver no hay que asistir claro no se preocupe yo lo sostengo este es mi campeón yo no lo toco ya empiezo a caminar no mire tiene mucha hambre tiene mucha hambre déjeme un pedazo si tú chupes no usted no puede comer eso usted comió el que no ha comido yo lo almorzaba usted es hermoso también lo dejó allá abuela que le reciba a ver ensaye sin la parata a ver eso 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 vuelve a ver si mi amor comas y lo toques que tenía su mamá lo quiso comer porque no le de la gana no se me lo trajeron bueno vamos a interrumpir ya la grabación póngale la silla que vamos a a devolver ya a juan sebastián de la hipnosis ponga la silla ahí es azul ya sé que puedo caminar bien si me sirvo porque cuando me paré me parecía un poquito pero ahora que ya si me sirve ya he caminado bien porque ya puedo hacer el movimiento hermano Sebastián siéntate aquí tan rico tan rico mirame los ojos mirame mirame un cuerno profundo muy profundo baja muy profundo ahora ubícate en esa playa que tanto te gusta imagina que caminas descalzo por la playa sientes la arena en tus pies sientes la energía del mar que penetra tus pulmones y te revitaliza ahora mientras disfrutas esa playa asimilas toda esa energía que allí te rodea yo voy a contar de una a cinco con cada número irá regresando lentamente al presente al lugar en el que estamos a tu cuerpo y esta noche cada noche cuando te acuestes pongas la cabeza en la almohada y cierres los ojos dormirá fácil y profundo hasta el otro día y cada día al despertar te vas a sentir más y más activo más y más lleno de vitalidad más y más lleno de energía cada día caminando mucho mejor porque estás aprendiendo otra vez de nuevo aprendiendo y cada día va a ser mejor y mejor entonces voy a contar una a cinco recuperarás el control total de tu mente de tu cuerpo al llegar a cinco uno recuperarás el control total de tu mente de tu cuerpo al llegar a cinco dos sigue regresando tres cuatro cinco para tomar las fotos con don Aurelio maravilloso ahora hacemos la pregunta del millón ¿esta experiencia permiten compartirla para enseñanza de otros? sí claro ¿qué fecha es hoy? ¿hoy es? hoy es julio julio cuatro julio cuatro dos mil trece ¿y estamos en dónde? ¿en qué ciudad? Medellín Laureles porque San Joaquín no hay un interés Medellín Colombia les damos salud a nuestros amigos del exterior adiós Lucina ¿qué lees a todos? ¿qué lees a todos? ¿qué lees a todos? CC por Antarctica Films Argentina